Porcentaje de participación. Segundo, como me lo dijo un mismo convencional del Barú, me dijo estoy contento, hablando estoy contento, hoy mandamos los chiquitos. Y yo creo que eso fue muy sintomático de esta convención de ayer. Los históricos del partido estaban todos, por decirlo así, en acera contraria a mí. Yo y el grupo que me acompaña, competimos contra Popi Varela, contra Juan Carlos Varela, contra Bebi Valderrama, contra Alcibiades Vázquez, Luis Barría, Carlos Santana. O sea, la gran mayoría de los líderes que han dominado el partido en los últimos 10 años. Y ganamos. Y no es que José Blandón ganó, ganó la voluntad de cambio de muchos humildes convencionales a nivel nacional que dijeron basta ya, ya no queremos estar aquí y venir como corderos a votar. Por lo que diga el caudillo o el capo del área, sino que queremos realmente hacer sentir nuestra voz porque durante 5 años no nos sentimos atendidos.